El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas, por su atención, gracias. En Apatzingán asesinaron a un conocido empresario de la zona, esto adentro de un restaurante. La tarde del domingo un hombre fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos al interior de un conocido restaurante de esa ciudad. Tras el ataque y debido a los impactos de balas recibidos, el cuerpo del ahora oxiso quedó en el establecimiento denominado El Sinaloense, ubicado en el Boulevard Constituyentes, en la colonia La Florida. De manera extraoficial se supo que se llamaba Roberto Serafín, de 57 años, quien además era propietario de una concesionaria de tractores, también limonero, aguacatero y un empresario. Como primeros respondientes acudieron los municipales quienes solicitaron la presencia de paramédicos de protección civil, quienes ya nada pudieron hacer por la víctima. Entonces los agentes procedieron a coronar la escena del crimen en espera de los agentes de la Fiscalía del Estado, encargados de realizar los peritajes correspondientes y trasladar el cuerpo al seméfo local para la práctica de la necropsia de ley. Esto a través de la información de la Agencia Informativa del Valle de Apatzingán, que comparte esta publicación a través de la voz de Michoacán. Y pues bueno, para las personas que creen que en Apatzingán no sucede nada, no. Sí, sí, sí suceden cosas. Obviamente entre los Viagras y Cartel Jalisco siguen encubriéndose, pero también autoridades para que no se sepa la triste realidad que tiene que pasar este municipio de Tierra Caliente, donde pues hace un par o más de un par de años se estaban muriendo de hambre la gente, porque no podía salir, como en el caso de Aguililla, por culpa de los Viagras y ya después con las amenazas del Cartel Jalisco. Pero bueno, ahí les dejo la información. Saludos, compas.